Bueno, el concurso WSA Awards Summit Award es un concurso que busca premiar a las iniciativas de tecnología de información para el desarrollo en todo el mundo. Es un proyecto que ha sido iniciativa de un conjunto de organizaciones a partir de los resultados de la Cumbre Mundial de Sociedad de la Información. Y precisamente lo que busca es incentivar estos procesos de innovación. Tenemos procesos de innovación en áreas de salud, en áreas de gobierno, en áreas de educación, que utilizan las tecnologías de información para procesos de inclusión. Y eso es precisamente lo que este concurso quiere reconocer y por eso lo estamos haciendo ahora también en Perú. Lo que concursan son proyectos. Son proyectos que se hayan estado realizando en el último año y que puedan ser incluidos en alguna de las ocho categorías que tiene el concurso. Esas ocho categorías tienen que ver con las áreas de gobierno, con las áreas de educación, con el área de salud, con el área de juegos también. Quienes se hayan innovado en temas de juegos también están incluidos en este proceso. También están los temas de empresas, sistemas para empresas también pueden concursar. Y otras categorías que ustedes pueden consultar en la página web del concurso. Entonces, cada proyecto debe inscribirse, debe crear un blog en la mula. En el blog del BWSA van a encontrar un enlace para inscribirse. Y luego lo que tienen que hacer es buscar apoyo. Como funciona con los concursos, por ejemplo, los concursos de belleza, donde uno va a votar por la candidata que más nos gusta, en este caso también va a ser así. Los proyectos van a crear un blog, van a poner ahí toda la información sobre su iniciativa y todos los usuarios de internet en el Perú, todas las personas registradas en la mula, van a poder votar por ese proyecto, van a poder comentar, agregar fotos, agregar contenido y de esa manera enriquecer a los mismos proyectos. Aún un proyecto que no sea seleccionado ganará por ser conocido, por tener amigos y por tener mayor información para seguir evolucionando. Entonces, que se inscriban y que participen. Que se inscriban y participen y mucha suerte.